Esta noche se jugará la séptima fecha del absoluto de Liga Rafaelina pero antes que nada vamos a hablar de Brown de San Vicente ¿Por qué nos vamos a referir al equipo que dirige el Rafaelino Alejandro Surbrigen? Porque viene llevando a cabo una campaña realmente fenomenal que está pasando desapercibida prácticamente para todos El dato es que hace 14 partidos que no pierde Es decir, la última derrota fue en la tercera fecha de clausura frente a Ferrocarril del Estado De estos 14 encuentros ganó 8 y empató 6 Hizo 35 goles y recibió tan solo 17 Inclusive 5 de estos 14 partidos terminó con la valla sin recibir goles el arquero también Rafaelino Maxi Cosa que es uno de los pilares de este conjunto Pese a su juventud Maxi está totalmente consolidado como uno de los arqueros top de nuestro fútbol Si midiéramos en puntos esta racha deberíamos decir que sobre 42 puntos sacó 30 El equipo de Surbrigen que además viene de ganar en los últimos 3 partidos Mencionaba a Cosa, quiero también referirme a Diego Heck que desde su experiencia es un jugador muy importante en defensa y en la mitad del campo de acuerdo al lugar de la cancha donde lo utilice el entrenador Quiero hablar de Cristian Arias, otro Rafaelino del mellizo Ariel Windey pero fundamentalmente de Santiago Cavallo que es quien aporta habitualmente la cuota goleadora de este equipo que lidera la zona 2 de Liga Rafaelina en el absoluto Los partidos de esta noche entonces por la zona 1 Ferro va a recibir a Argentino de Humberto con Cristian Colombo como árbitro del partido en Sunchales Libertad y 9 de Julio Silvio Truco por la zona 2 Atlético Benur Silvio Ruiz Esportivo Norte Peñarol Guillermo Tartaglia mientras que en el juego intersonal estarán midiéndose Unión de Sunchales frente a Brown de San Vicente Todos los partidos comienzan a las 21.30 exceptuando este último el intersonal que arrancará 15 minutos más tarde o con el alma rota